El Chico El Chico Pachuco, bailarí, baila el mambo Pachuco, barca el paso Pachuco, bailarí, baila el mambo Pachuco, barca el paso El Chico El Chico ¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 7, 8, 8 7, 8, 9